Para empezar, diré que es el final No es un final feliz, tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Oigo tu voz, siempre antes de dormir Me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí En esta oscuridad, la claridad eres tú Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas Miedo a tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Y aquí en el infierno Oigo tu voz De no verte nunca más De no verte nunca De no verte nunca De no verte nunca más De no verte nunca más Gracias.